Y mientras yo meditaba en la barbería, en la barbería es un tipo de lugar donde yo trabajo, es un área que Dios... Yo estuve ahí cuando comencé mi ministerio, gente me caía en el demoniado en la silla, yo no sabía, Pastor, que era lo que pasaba. Y de repente Dios me saca, me lleva al ministerio tiempo completo y después de seis años me lleva ahí otra vez. Pero ahora me lleva más maduro. Ahora yo no hablo mucho, ahora Dios es en Castúa. Y mientras yo estoy aquí, es un lugar donde yo lo veo como un hospital. Porque todos los barberos son cristianos. Tenemos música cristiana 24, 7 allí. Y es un lugar donde tú ves la necesidad. Y mientras yo estoy en la silla, yo veo ahí entra el adicto, entra el alcohólico, entra el que tiene a Dios, entra el que tiene al diablo, entra cualquier persona. Todo el mundo entra, todo el mundo es bienvenido ahí. Pero nosotros no vemos de que no salga igual. Y mientras yo estoy ahí, uno de estos días fuertes, cargados, yo veo como las personas andan sin rumbo y sin esperanza. Y yo veía personas que hablaban de una manera, otros hablaban de otra manera. Veía como es pobre que tiene a Cristo y como es pobre que no tenía a Cristo. Y de repente escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo, el Espíritu superior. Cuando estudiamos la Biblia, si hay algo que Satanás se empeñó desde el libro de Génesis, fue hacerle entender a la humanidad que el Espíritu que él carga es el superior. Me explico, cuando Adán y Eva, Dios le da una directrice, le habla a Dios. Dios le platica lo que tienen que hacer, cuando le platica lo que tienen que hacer, aparece el que te aparece cuando te hace la guerra. Aparece Satan disfrazado de serpiente. La serpiente en ese tiempo no se arrastraba como muchos piensan, andaba así. Andaba el tiba, porque el diablo siempre anda el tibo y anda orgulloso. Porque él piensa que él tiene el poder y tiene el control. Pero mientras él anda así, yo conozco a uno que está sentado en el trono mirándolo desde arriba. Y mientras estaba así la serpiente, la serpiente, como ella cree que sabe, pero no sabe más que el Dios que sabe. Porque ella es creación, y la creación nunca va a ir por encima del creador. Entonces mientras la serpiente estaba así, le habló y le dijo, no, las cosas son así. Y Satanás le quiso hacer entender a Eva y a Adán que él era el Espíritu superior. Desde ese momento la humanidad se metió en problemas. Porque decidió ignorar la voz del Dios Altísimo por coger un Espíritu que no es superior, sino que es inferior. Porque todo lo que se arrastra es inferior. Y el Espíritu que yo le sirvo y que usted le sirve, nunca lo vi en la Biblia arrastrándose. Cuando único sus rodillas tocaban suelo, era para tener comunicación con el Padre para ti y para mí. Transcurso de la Biblia. Podemos ver diferentes escenarios. Podemos ver como el pueblo siempre estaba culpado por un Espíritu inferior. Pero este Espíritu inferior es el que está atacando en este tiempo. Pero este Espíritu inferior, como Satanás es padre de mentiras, él se disfraza de grande cuando sabe que es pequeño. Y en el transcurso de la Biblia, varón, voy a predicar con él. En el transcurso de la Biblia, podemos ver como Satanás se disfrazó de grande. Y aún engañó a los grandes. Le metió temor a la gente que cargaba un cielo. Le metió temor a la gente que cargaba poder. Se encargó de turbar grandes hombres de Dios. Se encargó de meterse dentro del pueblo de Jerusalén. Se encargó de aún irse con encima de los que tenían autoridad. Pero todo esto era un disfraz. Voy a bajarme porque siento bien. Y, ¿me puedo bajar? Este es Orellana. Cuando transcurrimos la Biblia, vemos como Satanás levantó diferentes cosas. A través de él se levantó la astrología. Aquí que quiero entrar. Se levantó la magia. Y yo creo que usted entienda algo. Cuando estamos hablando de astrología, estamos hablando del tema del espíritu superior. Estamos hablando de astrología. Usted solamente piensa en Huerta del Mercado. Y yo pienso en los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Huerta del Mercado ya lo sacaron de la televisión. Pero ese espíritu sigue todavía. ¿Y sabe qué pasó? Satanás se encargó de meter espíritus en el transcurso de la Biblia. Para que usted sepa, la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Había reyes que Dios los ponía en la Biblia. Pero esos reyes, Satanás, aunque se arrastraba, era sutil. Y se le metía dentro del palacio. Y se le metía a través de un mago. Se le metía a través de un sacra. Se le metía a través de un gobernante. Y cuando de repente ellos querían hacer la voluntad de Dios. Algo terminaba y los persuadía. Yo conozco esa persuasión. Esa persuasión fue la que se metió en el mismo huerto de Yedé. Y persuadió a Dania Eva. Yo quiero que usted entienda que mientras usted cambia. Satanás sigue con el mismo ataque. Persuadiendo, matando. Tratando de tumbarte la salud. Tratando de matar tu familia. Y tú cambiando hoy. Y cambiando mañana. Y Satanás sigue igual. Ah, lo que pasa es que él se disfraza. Y para descubrirlo tiene que tener una palabra que no la van los macos. Que no la van los brujos. Se llama discernimiento. Yo sé que usted vino a esperar una palabra de Dios. Pero Dios dice. Hoy Dios te está diciendo. No quiero que esperes al 2018 para adquirir la palabra poderosa. No es unción, no es correr, no es danza y solamente es tener discernimiento. Dile a quien está a tu lado. ¿Tú lo tienes? Si no tienes, estás al tiempo. Usted. Usted y yo. Para incluirme. Nos matamos en ayuno encerrado 24 días que es bueno. El ayuno no es para que Dios te use. El ayuno no es para que Dios te llene la agenda. El ayuno no es para activar los dones. Ellos están activados desde que Dios te creó. El ayuno es para que tú ejercites tus ojos no carnales. Tus ojos espirituales. Tus oídos no carnales. Tus oídos espirituales. El ayuno te enseña a discernir cuando la serpiente está cerca para tratar de persuadirte. Porque el ayuno para mí significa discernimiento. ¿Cómo que tú ayunas 24 horas y sigues con el mismo comportamiento? ¿Cómo que tú ayunas todos los días y sigues con el mismo chisme? ¿Cómo que tú ayunas 24 horas y todavía el diablo se siente contigo a comer postón y a ver la película? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Luzas! Eso también me pica a mí. Se disfrazó. ¿Sabe por qué Satanás en el transcurso de la Biblia hizo tanto daño? Dígame por qué. porque hay una palabra que usted y yo ignoramos y se llama lo digo voy con ella desenfoque antes de llegar al culto usted está enfocado en lo que dice el hermano es más hay gente que está tan infestado por lo que el diablo ha soltado por su lengua que ya no son los mismos en el culto ya no hablaban a Dios de la misma manera ahora ellos están pendientes que dirán y el diablo no tiene algo muchas veces que nosotros tenemos y no es que lo defienda usted y yo prejuicio y el diablo certeza porque si no tuviera certeza los ataques que te hacen no funcionaban pero como tú estás y yo muchas veces nunca está llamas o jamacuá desenfocado no estamos atentos a escuchar la voz de Dios y como no estamos atentos a escuchar la voz de Dios el diablo dice aquí sí que yo voy a hacer efectivo aquí sí que yo voy a destruir la casa pero yo estoy viendo a dos o tres gentes de guerra aquí que dicen el diablo me equivocaste porque yo no voy a esperar el 2018 que me están diciendo hoy 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 se cumple mi 2018 quien el diablo no quiera para qué esperar el 2018 si el 2018 es el pasado de Dios si es el pasado de Dios y usted es el hijo de quien cuando no sé por qué Dios me mete por aquí no he hablado con el pastor nada pero cuando usted tiene dos hijos y uno de los hijos es un altanero la gente que no tiene misión van a pensar que tú lo tratas mal y como ellos se van a quejar el que no tiene espíritu de Dios se lo cree pero como usted trata al que es sutil cuando yo era pequeño no era tan pequeño mi abuelo no tenía pelo y mi abuelo y yo iba donde él y mi abuela carcarrabia fuerte cuando estaba bonizando cuando tomaba yo iba donde él y le sobraba la calva así le decía abuelo préstame el carro toma toma pero tenía otros primos que no sabían ser sutil y que yo te quiero decir si el 2018 es el pasado de Dios y tú eres un hijo sutil que amas a Dios que buscas a Dios no por los panes y los peces que buscas a Dios porque él ha sido bueno contigo y porque Dios te hace así te dice hijo mío siéntate aquí que te voy a mostrar el misterio que yo guardé de los entendidos y de los sabores usted se imagina que estemos aquí hoy y se abre esa pantalla y usted llorando por el 2018 y yo te de una pausa como el playstation y te dije oh hijo mío mira lo que va a suceder en el 2018 y usted estaba supuesto estar llorando triste y vacío y usted dice no, no, no hijo no quiero que ores yo quiero que marches mira como tú vas a estar en el 2018 vas a estar bajo una gloria sobrenatural tu esposo se va a arreglar tu esposo se va a meter con Dios y yo dice a ver si esto fue así quiero entrar al tópico que quiero entrar el espíritu superior la biblia relata como se colocó en muchos tiempos pero siempre va a haber quizás mil en mil uno que le va a decir al diablo ya basta ya no necesitamos muchos en el templo si hay muchos amén pero yo sé que casi nunca va a haber muchos no necesitamos a alguien que esté tocando la espalda del pastor estoy contigo no, no, no no necesitamos a nadie que hable necesitamos a alguien que actúe y la biblia dice que el pueblo de Dios se puso desobediente y yo sé que la desobediencia está en Panamá en Orlando se puso desobediente el pueblo yo quiero que usted entienda algo Dios mismo levantó a un rey escuché esto Nabuconosor lo levanta escuché esto porque hay veces que tú estás peleando con el diablo y reprendiendo y es Dios mismo que lo puso ahí para hacerte la guerra para que tú aprendas y te arregles y Dios mismo como el pueblo era desobediente le di maná le di carne son glotones aquellos los otros no se aquietan siguen aquí siguen aquí no sé como niños con chiquilladas yo les voy a mandar a Nabuconosor aleluya le manda a Nabuconosor lo saca de Judá lo saca de Jerusalén y yo quiero que usted entienda algo en medio de todo caos siempre va a haber alguien que va a cargar el Espíritu Superior y en medio de ese movimiento estamos hablando yo quiero entrar en la historia estamos hablando que alguien entre por esas puertas ahora mismo y que a todos nos rasten y nos digan a todos nos vamos para India que es uno de los países más violentos ahora mismo si porque mientras tú y yo estamos aquí bien bonitos lavando a Dios usted y yo pensamos que esto es Gloria no 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 estos son chispitas de Gloria Gloria siente alguien que lo estén matando y no sienta dolor o usted no ha visto los videos cuando prenden esa gente al fuego yo le dije Dios mío que está pasando ahí yo no lo veo quejándose ay Dios mío en qué caso tuviste Esteban quejándose cuando le metían las pedradas y tú quejándote porque alguien está hablando de ti y tú quejándote porque alguien no quiere en ti Dios te está diciendo activa el Espíritu Superior vive Dios en medio de eso como si nos rastaran todo el mundo aquí como no es ahora mismo está pasando todo el mundo dice yo soy guerrero que me rasten a mí yo me quedo callado yo soy sábado no sé qué pasa a lo mejor se está corriendo a lo mejor porque con palabras todo el mundo es un guerrero pero en silencio hay muchos que cargan el Espíritu Superior ten cuidado quien está sentado al lado tuyo a lo mejor el que tú llevas menospreciando este 2017 este no habla este como que no habla mucho este no corre pero mientras tú estás durmiendo en tu casa él está instigando al Espíritu Superior y mucha de la victoria que tú estás librando es porque él está hablando por ti en secreto se metió en la buconazol cuando se metió en Judá en Jerusalén rastró el pueblo y lo llevó escucha esto lo sacó de su zona de confort porque Jerusalén estaba situada alrededor de ella con muchos muros pero ese muro esos muros el que lo había edificado era el Dios de gloria y ese día tú sabes por donde entró una buconazol no brincando los muros entró por la puerta porque Dios se la abrió y cuando entró una buconazol se acabó como digo aquí se acabó en este 2017 yo quiero ver si en el 2018 tú vas a caer de gloria de verdad ahí es que se prueba quién es quién ahí es que se sabe quién alaba no 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 en las buenas todo el mundo alaba en las malas que se sabe quién es guerrero en las malas se sabe quién es guerrero y quién es guerrero y quién es guerrero seguimos o nos vamos ya en medio de esto los rastan hay un joven vía conmigo un joven ¿sabes qué significa joven? flaqueza ignorancia menosprecio y en este tiempo que lo maten en un templo porque la gente no entiende tus errores pero no entiende tampoco la guerra que tú peleas en secreto por eso son rápidos para juzgar pero mientras estaba ahí todo el mundo iba a pensar que en ese rastamiento que hizo un abu con los sol ahora yo le voy a hacer una pregunta con usted ¿quién eran los que estaban propensos a ser los que cargaban gloria y a meterle las manos a los que conocen en el espíritu? ¿no serán los que llevan ellos en el evangelio? ¿no serán los que te sabían el pentateuco de memoria completo? sí porque hay gente que aquí son unos fanfarrones te quieren recitar la biblia rato a cabo pero en el momento de la dificultad quieren que tú se las reces a ellos aquí los que más sendalaya más candanua los que estaban propensos los que estaban supuestos a tener autoridad los que estaban propensos a meterle las manos a un bonosol fueron los primeros que se escondieron pero mientras ellos se escondieron salió alguien que Dios lo tenía escondido no es lo mismo que tú te escondas a que Dios te haya escondido muchos años por eso este joven que está aquí él pensaba muchas cosas pero lo que no sabía que en medio de ese revolucion estaba Dios lo tenía escondido por este tiempo vengan conmigo vengan conmigo vengan tú eres guapo tú claro claro y ponte así vengan en el medio vengan conmigo cuando se los llevan cuando estoy toda la historia en ese tiempo los amarraban para que no se escaparan entonces cuando los amarran así siguen para adelante siguen el que está al frente este hombre se sabe el peinatéuco de raro a cabo está llorando triste y vacío el que está atrás este fue el que el que escribió el amigo del nuevo testamento pero el que está en el medio es el que nadie conoce mira para allá que rápido el que está aquí en el medio es usted que está en la silla ahora mismo que no está en todos los flyers pero está en los posters del cielo que no tiene la promoción de hombres en la tierra pero en el cielo hablan con un autoparlante de ti que no tiene visitas en la casa porque nadie le toca la puerta pero día y noche hay una escalera como la que Dios ha conquistado directamente a la sala de tu casa estaba así de momento ese es así llegó uno de los ayudantes del rey no sabía si le iban a picar la cabeza pero cuando llega venga cabertito acá cabertito vamos a usar desde ella venga para acá claro diablo lo usó en el mundo pero aquí ahora Cristo lo usó en el evangelio mientras esta iba en la cabeza no usted dejársela y tú bajado caminen para acá párense llegó el rey necesito que me busque unos cuantos mira esto no guerreros no los que tienen unción solamente no 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 me busque los que los que hablan mucha lengua para que la gente los vea no eso no eso no 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 eso yo los quiero probar en secreto a ver si las hablan de verdad en su casa búscame a los que tengan inteligencia Nabucodonosor era muy inteligente pero era bruto porque él estaba hablando en un lenguaje de inteligencia pero lo que él quería decir a alguien que tenga el espíritu superior lo que pasa es que alguien que no tiene a Cristo no sabe cómo expresarse pero mientras estaban ahí con la cabeza baja de repente él buscó este sabe mucho pero si sabe mucho se nos va a escapar este está fuerte va a querer pelear con nosotros pero este este que está aquí nunca hayan sonido más allá no hay con más huerta y olía más allá este que está aquí mientras está la fila caminando no lo he visto quejándose no lo he visto y parece que Dios le mostró y le abrió y le abrió una mente al alcahuete de Nabucodonosor y parece que le dejó ver que él era un diamante a punto de brillar ¿sabe qué pasó? siéntese vense ahí ahorita vamos a ver oh tú no quédate aquí venga acá tú y yo tenemos que hablar ¿dónde tú estudiaste? esa manera de comportarte ¿dónde tú la adquiriste? y Daniel estaba callado porque tú quieres probar un verdadero guerrero no busques el que habla mucho busca el que no sabe casi nada pero dentro de sí lo sabe todo porque carga la unción del santo ¿sabe qué? ahora ¿puedo entrar por aquí? ¿tengo cuánto tengo? ¿seguimos? ¿está bueno esto? ¿está yo con lo gozo? mire esto ahora vamos a entrar a la etapa antes que usted entre en 2018 esto es un training antes que usted entre queremos quitarle algo y es el prejuicio porque el prejuicio está matando la iglesia ¿sabes qué Dios hizo? escuche esto con Daniel ¿lo puedo decir pastor? ¿sabes qué dijo? sacó a los religiosos del hotel salto de eso manda a que él pegue a la conga y cuando sacó lo que está escuche esto tú estás llorando en el 2017 antes que entre el 2018 porque Dios sacó porque alguien se fue de tu vida no fue que se fue fue que Dios lo sacó porque él no va a entender en la gloria que te va a caer a la ruta y mientras estaba ahí ¿sabes qué sucedió? ¿verdad? de repente Dios dijo yo voy a romper en esta generación el prejuicio el prejuicio es algo que me está acabando mentalmente el prejuicio está en el Facebook el prejuicio está en el Instagram el prejuicio está en los templos el prejuicio está en los hectares el prejuicio está en el corazón de los cristianos ya completo por dentro ya nadie funciona porque el prejuicio tomó control pero Dios dijo aquí se va a acabar algo yo lo voy a sacar de Jerusalén porque Jerusalén era bien religioso pero poco espiritual Dios dijo yo lo voy a sacar un jovencito y lo voy a meter en Babilonia y le voy a callar la boca a los super espirituales ¿cómo? le voy a poner otro vestimenta yo sé que tú estás muy lindo con la corbata con la batola y con eso en ese tiempo no había Macy pero lo mejor en Abuconocer tenía una tienda por ahí favorita gente vamos para la Gran Vía y lo llevaron y cuando lo llevaron ¿sabes qué ropa le pusieron a Daniel? ropa púrpura una ropa que si lo veía alguien cristiano que no tome en el espíritu lo juzgaba ah, eso es un charlatán eso es un bandolero ese jovencito está endemoniado ah, tú me estás juzgando por lo que estás viendo por fuera y no has sacado tiempo para escudriñarme en el espíritu te parece que lo que tú caigas religiosidad y no es un señor Dios lo vistió lo capacitó le enseñó y lo diseñó ¿qué trae? número uno Dios quiere romper tu prejuicio en este 2018 para que no juzgues por lo que ves sino para que juzgues por lo que Dios te dio y por lo que Dios te enseñó mientras estaba allí ¿sabes qué sucedió? ¿verdad? lo vistieron lo calzaron ahora la segunda etapa que Dios quiere que tú entiendas es que tu guerra y esto es algo básico, elemental pero nos mata día a día Dios quiere que tú entiendas que la guerra no es el que está a tu lado no es la guerra el que está a tu lado es un hombre con defectos el que está aquí tampoco es el que te hace la guerra es un hombre con defectos somos humanos y ¿sabes qué Dios dijo? yo le voy a enseñar a esta gente cuál es la verdadera guerra así te dice Dios a ti te voy a tocar de gran manera y la tristeza que caiga dentro de tu corazón dice Dios hoy yo la rompo y te hago nueva de paquete dice Dios yo voy a contestar las peticiones que me estás haciendo y viniste aquí hoy para que Dios hiciera algo venga que venga que venga que aponte de pie monte de pie estamos hablando de vestimentas nuevas y usted va esperando el 2018 no, no, no no, no aquí en el 2017 en la iglesia hay una joven que está aquí de frente parada que Dios le está diciendo tú eres mi próxima Daniel y me da de lo que voy a hacer contigo y me da la gloria de Dios levanta las manos arriba porque hay una gloria que te toca ahora mismo hoy vacaia senta la vaca de las hojas y he hecho fuera la depresión y he hecho fuera la tristeza hoy Dios te dice yo te amo eres mi princesa y lo que está sintiendo no lo sientes allá afuera lo que cuesta sintiendo se llama gloria se llama ausiao y se llama autoridad y ahí está el sueño que te toca ahí está el sueño que te toca eso se llama ausiao yo quiero que usted entienda algo la segunda guerra que se va a enfrentar este hombre es la que nos enfrentamos día a día primero el diablo va a tratar de desenfocarte segundo va a tratar de activarte para que no sigan directrices tercero va a tratar de matarte dile que está tu lado es necesario que me traten de matar dile por qué dile por qué para que conozcan tu verdadera identidad la identidad no es lo que tú profesas con los labios la identidad es lo que tú demuestras en el momento difícil lo escuchó bien termán y de repente ¿sabes qué sucedió? aquel joven que le habían cambiado sus ropas yo quiero que usted entienda algo llegó el punto que esto es lo que sucede escucha la envidia que se levantó contra Daniel es la misma envidia que el diablo tiene contigo y conmigo porque tras que le cambiaron la ropa eso era una deshonra para el pueblo de Babilonia porque en Babilonia había gente que sabía más que él y yo quiero que usted entienda algo ahí estaban los vagos los astrólogos la gente que sabía de todo y ahora Dios mismo coge un muchacho supuestamente ignorante y no lo saca de Jerusalén ni de jugar para hacer el ridículo lo saca en Babilonia lo pone para que la gente vea lo que Dios hace en tierras lejanas y donde nadie piensa que va a salir algo dueno es donde Dios levanta a alguien con gloria con poder la autoridad y la pacienta las abacayanas por eso muchos no van a entender lo que Dios va a hacer con el Cairo dice Dios pero las diestrices que yo estoy dando quiero que las cumplen al pie de la letra porque cuando yo los llamé yo los llamé por hombre los llamé por el mismo Dios Altísimo Dios no quiere que tú te preocupes porque entiendan tu visión Dios quiere que tú camines en la visión de él porque fue el que te la dio ahora una pregunta Dios hizo una encuesta a la hora de cambiar las ropas a Daniel si aquí hoy hacen una encuesta la yamacaya no hanamahuá y Dios dice voy a poner esta sierva en tal posición un ejemplo y hacemos una encuesta la mayoría ¿sabe qué va a hacer? escucha esto en público aplauden en secreto murmuran evangelista habló de Biblia la Biblia dice que el rey Darío cuando pasó el tramo de Nabucodonosor y llegó ese rey dice la Biblia que él vio la gracia que tenía y dice que lo pensaban poner por encima de todo ahora la pregunta es ¿quién fue el que se levantó en público? nadie nunca se te va a levantar en público toda la guerra te la van a hacer en secreto pero lo más lindo de esto es que yo nunca vi a Daniel quejándose nunca vi a Daniel llorando nunca vi a Daniel llamando al pastor dándole quejas me están mirando mal me están haciendo esto Daniel dijo yo le voy a demostrar al diablo que en el 2018 yo voy a funcionar donde Dios me colocó para que el diablo le dé dolor de cabeza y de repente lo querían poner pero cuando lo querían poner en público los Zafra celebraron usted piensa que los envidiosos muchas veces están afuera mira mami hermano cuando yo comencé mi ministerio le puedo publicar en unos segundos ¿dónde fue que yo lo comencé? no fue con esto fue lavando el baño sin guantes han pasado años casi 7 años predicando y ahora si yo me atrevo decirlo y lo digo porque hay gente que ve donde Dios te colocó ahora pero no saben por qué Dios lo hizo hay gente que no va a entender la congregación que Dios te da y es porque Dios dice si la pongo en manos de otros me la matan así te dice Dios pastor así te dice Dios pastor te voy a seguir trayendo gente que nadie quiere no pregunten dice Dios los voy a mover de diferentes lados y también los voy a traer al Dios mío que gloria dice Dios porque si no los traigos se mueren y esto aquí dice Dios es mi hospital donde yo carlíco llama canta y es amacuota no donde yo limacaya liamacuti mi canta la macuota la macuota esta rumacú mi canta la macuota hay una granada que va a esa tierra la macuota 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 los voy a pedir gloria lo sé no estoy preocupado porque ahora puedo decir la visión con certeza tengo que hacer un paréntesis aquí porque aquí Dios me va yo soy bien cuidadoso con la manifestación yo no siento a Dios porque hay quien lo siente yo no corro a mi me hacen correr yo no danzo a mi me hacen que yo dance pero lo que está pasando aquí ahora yo lo entiendo cuando el pastor me entregó la parte no sé si usted me vio mirando para allá es que allá cruzó los pies grandes y gigantes y yo soy discernible porque los pies del diablo tienen garras pero los pies de mi maestro carca en luz y yo dije Dios mío tú estás entrando a este lugar y estás pisando eso es mío que Dios mío que me odia yo te lo estoy diciendo es la macuota es la macuota es la sección de la calle de la macuota yo tengo que odia levánteme la pastora traigame traigame y es la pastora traigame la buena es el aire agárrela yo quiero que usted entienda algo nunca he hablado de una mujer levántala la mano levanten la mano la pastora así que dice Dios se van a asustar de la gloria que te va a caer arriba en este 2018 que cayó loco me cayó dice Dios voy a activar dones proféticos sobre la tuya y dice que cuando yo te encargo tú hablas hablarás te mostraré te enseñaré y dice Dios en tu casa me encargo yo verás lo que hago en tu casa 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 yo tengo la cara tengo la corría en el espíritu aquí psychic no quiero porque el王 es que en tu casa el templo ハ este ay 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 no no ¡Aleluya! 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 ¿Cuántas iglesias son dos? Eso es lo que dice el hombre ¡Aleluya! 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 Cámbiame eso y entraame a ese gospel, verdad? ¡Aleluya! Vení escuchando gospel en el Camino ¡Cámbiame europo, Señor! Tocamos un poco de guerra espiritual yo pensaba que esto estaba acabando y ahora es que esto está empezado cuando Daniel se levantaron contra él el gospel cambiaron la guerra espiritual y le cambiaron el tono de música a Daniel pero el que está en el espíritu baila cualquier danseco diablo ponme el sol que tú quieras que te lo voy a bailar para el espíritu y Daniel le dijeron hoy vas a bailar pero no es dentro del templo hoy vas a bailar en el foso de los leones el que tiene miedo no se quiere entrar pero en qué caso ahora viva hago con los leones de frente sabe danzar sabe correr pues a ver ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Le preguntan a él que es en visión y dicen que había aquí un rebelde pero le preguntan ahora a Yana y a Medellana que tú ves ahí una promesa ¡Unיע Shan Shan! un palito ¡Gracias, hermanos! ¡Con Paul Teeschol! Tú tienes unas ganas de correr Hace tiempo No vaya a ser que el 2018 te coja Lanzando Ya estoy terminando Oye, ese pañuelo está vivo No, no lo cojas tú Tú estás la opción Yo quiero que lo cojas tú ¿Sabes qué hizo Eliseo con esto? Mírate para allá Así que dice Dios Eliseo Cuando cogió esto No estaba solo Estaba con Elías Y Elías le fue arrebatado Pero al frente de él Había una trulla de bandidos Llamados profetas Que cuando él cogió el marco Dijeron Y vamos a ver qué va a ser este ahora Así están diciendo muchos de ti Vamos a ver qué va a ser ahora Que se convirtió Que se convirtió Los callos Y cándalo Dice Dios Que van a ser llamadas Y te van a llamar Escucha esto Lo que dice Dios Y quiero que lo apuntes con papel y con lápiz Te va a llamar un reggaetonero Para que le hagas una Un callo Pero así te dice Dios No la vas a ser Y vas a ver la palabra Que voy a soltar en tu boca En ese momento Porque el diablo tiene una trampa Pero lo que diga Un callo El diablo no sabe Que la trampa se la tiene Dios a él Porque a través de ti Vendrán muchos del género Para Cristo Te llamarán Estoy en depresión Te llamarán Me quiero quitar la vida Pero ya tú no eres judío Y ahora tú tienes Así que ¿Cuánto tiempo lleva convertido? Padre, hijo y el espíritu, santo ¿Cuántos creen que de aquí Sabe un ministerio poderoso? Vamos a estar ¿Cuántos creen que de aquí Sabe un ministerio poderoso? ¿Quién es ella? Tu hermano No la van a conocer De lo que Dios va a hacer Es muy fuerte Ven acá Porque esta es una petición contestada Nunca voy a majar Mucho tiempo lleva poniéndole en oración Y viviendo el sufrimiento Que él cargaba por dentro Ponle la mano en el corazón Pónsela, pónsela, pónsela Así te dice Dios Prepárate porque para ti también Viene una gloria sobrenatural Y esta petición Y esta petición de Dios No es un petróleo Dice Dios Será una gloria Será una gloria Será una gloria De muchas carinas en el camino y estamos aquí para lo que necesite la mano de corazón y está en buenas manos con Bertito ahí y cuando necesiten un consejo de parte de Dios y de parte de hombre de Dios, el pastor del cario, yo sé que está aquí dispuesto juntamente con su amada esposa, gente que Dios lo ha instruido ahora, yo tengo, con esto es que voy a cenar aquí guardé lo último, lo peor para lo último ¿quiere escuchar? no sé si ahora usted va a avanzar y va a correr a lo mejor corro yo solo, no sé pero aquí viene lo fuerte de este mensaje no esperes a que se acabe para comenzar tu 2018 puede ser hoy pero el punto es algo que Dios me habló y hasta a mí me me dolió y es que tu 2018 no va a comenzar como tú piensas Dios me dijo, diga a la iglesia que el 2018 va a comenzar en el foso de los leones ¿por qué tiene que comenzar en el foso de los leones? porque es la única manera de Dios tomar venganza Dios no quiere que tú te vengas de nadie Dios quiere que tú te dejes tomar por él para que veas como Dios se venga de ellos muchos no creen en la visión que yo te he dado hasta el sol de hoy muchos te menosprecian y muchos no te van a querer respaldar pero has sabido esperar en mí y has sabido descansar en mi presencia pero muchos saben que tú eres de Dios porque hay algo en tu frente que brilla y se llama unidad Dios está en tus conversaciones y en tus conversaciones no hay habladuría de otros ministerios al revés cuando alguien viene a hablarte de alguien varón, váyase a orar y eso Dios lo honra hoy aquí en público hay algo que pocos tienen y se llama integridad integridad es ver algo malo y saber orarse y juzgarlo y por qué Dios necesita que esta iglesia del Cairo y Orellana también empecemos este año en el Foso de los Leones porque antes de entrar al Foso de los Leones Daniel no se metió lo metieron por causa de una calumnia por causa de una mentira y por causa de cargar el Espíritu Superior pero Dios no quiere que cuando te entres en este 2018 en el Foso de los Leones tú te tienes a llorar en una esquina esto lo va a entender alguien que tenga el oído cerrado en la tierra y abierto en el cielo escuche esto Dios no quiere que en el Foso de los Leones antes de entrar tu lloro Dios quiere que tú celebres antes de entrar tengo noticias te van a buscar arrestado y cuando te vayan a buscar lo más lindo es que nada pasa sin que Dios se lo revela a sus siervos los profetas y estoy hablando espiritualmente te van a buscar arrestado pero cuando tú veas lo vuelves a buscarte en el Espíritu sabes que tú le vas a hacer ¿verdad? no vas a pedir con ellos le vas a hacer así no, yo no he entendió eso cuando te pongan las esposas los mismos que te calonieron van a estar ahí sentados viéndote y riéndote de ti pero lo más lindo que después que te hagan así y te meten en los fosos de los leones es donde tú te vas a sorprender porque lo que tú vas a ver no los has visto ya ni como erizanes vas a ver los leones orando y clamando diciendo aquí viene el que carga el Lord aquí viene el que carga el Señor a ver que no lo podamos tocar porque es diferente después que tengas la primera locura de conversación con los leones te van a decir tranquilo vas a salir para afuera y en el medio del 2018 Dios te dirá vengo en siervo y te hará así siéntate y adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿para qué Dios va a sacar una mesa si no hay comida? Dios va a sacar la mesa te va a poner la comida y lo más triste de esto es el manjar pero los leones van a comer carne nunca calla la vaca y asoa vas a ver el que te hizo una guerra el que no cree en ti lo vas a ver entrando al foso de los leones pero como ellos no mueren a gloria a ellos si los leones se lo comen pero tú que estás aquí Dios te preparó y te señaló para la gloria den un aplauso a Dios ¿cuántos siete mozados? venga acá tú antes que me vaya usted si usted ¿qué anda contigo? tu hermana Dios tiene algo más para ti de lo que tú estás haciendo Dios quiere depositar una gloria bendita y sobrenatural y Dios te dice tú eres mi princesa yo quiero poner en orden tus sentimientos para que entiendas que yo soy el que gobierna ese corazón este año ha sido de mucho sufrimiento para ti te rompieron el corazón pero dice Jehová de los ejércitos aquí llegó no el que los arregla llegó el que los da nuevo y hoy Dios te dice ese corazón te lo arranco y entras en un 2018 con un corazón nuevo vas a poderar mi gloria dice Jehová de los ejércitos bueno mis hermanos me he gozado grandemente Dios me trajo desde Tampa a este nanito feo para decirte que actives el espíritu superior que tú cargas por dentro habrá alguien que quiera a Cristo hoy me parece que aquí todo el mundo tiene a Cristo tú eres algo terrible ¿qué te hace aquí? ¿dónde ha salido esto? tú no fuiste que me ayudaste ahorita ahí en la fila fuiste ahora Dios te pone primero está bajo último ahorita y ahora Dios te pone primero vente para acá mira para allá ¿es de aquí? no, este es de allá de una crista ¿qué pasó? ¿te va a reconciliar? y usted usted está bajo una gloria sobrenatural eres para adelante que este año vienen bendiciones a tu favor las vas a ver cumplirse levanta las manos arriba yo creo que la iglesia señala hacia acá padre en esta hora te presentamos esta vida él ha venido a rebanar votos contigo por lo tanto yo te pido que él pueda experimentar tu gloria y que todo Dios mío lo que tú pongas en sus manos él lo multiplique te pido que lo bendigas que escribas su nombre cada día más en el libro de David y que nunca se ha borrado y que él siga viendo tu gloria yo lo bendigo en tu nombre en el nombre de Jesús amén ya me llega dale para adelante guerrero para adelante oíste mira malo hermano voy a entregar mi parte pero me gustaría me gustaría que este nuevo año que comienza hoy para ti para mí que estamos en el espíritu tú actives el espíritu superior amén para que camines por encima de esa ganas y por encima de los demonios amén ahora mismo declaramos mandamos una palabra de sanidad sobre la hija del pastor en Tampa y yo creo que Dios lo hace desde aquí amén y creo que se mete el ángel de Jehová en esa habitación amén para que otra vez la ciencia sea avergonzada amén así que hermano recibo un saludo de mi persona de mi esposa de mis niños que están en casa les pido que nos cubra en oración amén ya que se nos aproxima un reto amén marzo 10 marzo 10 nuestro sexto aniversario vamos a estar celebrando Irma fue la que hizo que cambiáramos esto quien fue Irma Irma hizo que cambiáramos ya estaba todo pastor bueno yo había hablado con el pastor estábamos todos seteados gente llamándonos de todos los lados pero lo más lindo es que cuando Dios y que